No, a ver, activamos todo, un momento, no, es que cuesta verlo, aquí mensajes, chat en directo, ya estamos, a ver, tus ojeras, tus ojeras de no dormir, y mi cara grasienta de que estoy trabajando todavía, muy buenas familia, que tal, que tal, feliz domingo a todo el mundo, así, voy a poner, a ver si podemos ver, ¿me puedes pasar la tablet que está allá para ver los comentarios, please, 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 wow, estoy, Marta, ¿cómo no me has dicho que estoy negro carbón? Estoy carbonero, es que hoy era el día de recogida final y todavía estamos algo liados, ahí está Ernesto echándonos una mano, está abriendo otra vez el motor, ¿no? Sí, esto es el día de la marmuta, yo estoy desesperada, Marta está desesperada, a ver, YouTube, voy a quitarle el volumen, mientras puedes ir leyendo, a ver, vamos a ver, si esto, ¿dónde estaban los chats? ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no se ve? Aquí. Pero no me has traído el cable, Marta, para dejarlo, para dejarlo esto, porque si no, se va a acabar la batería en dos minutos. Aquí estamos ya, muy bien, muy bien, aquí tenemos el chat, bueno, Puchimón, Rotor, es que esto no llega, ¿no? Ayer, si lo ponemos así no llega, aquí, pero aquí hay otro, aquí abajo tenemos un USB, hombre, aquí abajo tenemos un USB, vamos a ver, ¿esto es el chat? Sí. Tenemos a Retorcecola, Puchimón, Mariana Murillo, David Bubinic, Edith, Edithing with, ¿se está cargando o no? No está, es que no veo si está encendido. Elena Beck, a ver. ¿Está encendido? Ahora. Hola, Abia, ¿qué son tus preocupaciones que no te dejan dormir? Mira, 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 mira. Las canas y el viaje están aseguradas. Qué horror, Dios mío. Hola, César, hola, muy mágicos, hola, José Arias, ahí va, ¿por qué este no va? David de la Suiza, ¿qué tal? Enmanuel desde Argentina, Ángel Salgado. Bueno, Marta, cuéntanos, ¿qué te está pasando? A ver, cuéntale a la gente. Bueno, ya lo sabrán. Ayer nos fuimos a dormir con la noticia de que Irán estaba bombardeando Israel. Después de que Israel bombardeó la embajada de Irán, en respuesta a eso. Entonces es como... O sea, lo primero de todo decir que, bueno, apenados, si se va a desatar otra guerra, obviamente. Obviamente lo primero es apenados y... Que no estamos a favor de ninguna guerra, o sea, pero, claro, lo que nos achaca a nosotros, esto es nuestro canal de viaje y lo que vamos contando, obviamente, es cómo nos afecta a nosotros. No vamos a entrar en la carpeta política, no vamos a entrar en el panorama geopolítico, cómo se va y si estamos a favor de uno o de otro. En eso no va de esto este canal. Solo vamos a hablar de cómo eso nos afecta a nosotros. Entonces, yo sé que más de uno va a pensar qué frialdad, solo estáis pensando en vosotros, solo tal, que si los muertos... No, o sea, no va de esto. Va de que, bueno, a nosotros nos afecta en nuestra ruta y en nuestros planes de viaje, porque habíamos trazado una línea que justamente pasa por Irán. Entonces, claro, hoy, ayer dijimos, ostras, igual hay que recalcular la ruta. Igual ya no es buena idea enviarlo ahora desde América a España y seguir ese trayecto. Y todavía, a día de hoy, pues estamos en eso, porque nos fuimos a dormir con el guau. Igual es que se viene, o sea, se puede venir algo muy grande y que afecta a todo Oriente Medio. Claro, no solo Irán. Desde Arabia Saudita, desde tal, entonces, bueno. Y eso sí nos expandía más, esperemos que no, pero sí, bueno, no sé. Es como que eso nos ha hecho también replantear y pensar muchas otras opciones. Dani decía de... Bueno... Yo lo que veo más claro y con más sentido, y a lo mejor es un poco precipitado, ¿eh? O sea... ¿Me estás dando patadas, no? No, 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 no. Es que estás así con el... Con la rodilla. Porque estoy nerviosa y estoy moviendo la pierna. Ok, vale. Ok. Entonces, yo lo que veía era... Decía, a mí lo primero que me viene a la cabeza es recuperar esa otra ruta que decía, jolín, Marta, pues embarquemos directo a Sudáfrica y empecemos ya a África y no vayamos a Europa, ni tenemos que cruzar por Oriente Medio y ya, pues empezamos en Sudáfrica y ya le tiramos para el norte. ¿Qué opina Elena Beck de esa idea? Claro, esa idea lo que quiere decir es que le quitamos por medio Europa, España, familia, etcétera. Y yo he dicho que no. Y Marta se cierra en banda y dice que no. Que no. Que yo quiero ir a España este verano. Claro. Bueno, entonces... Claro, entonces también estamos... Yo y los niños. Dani, que sepas que nos manda a España y él dice, pues yo me quedo. Claro. Yo digo, bueno, pues iros a España. Si hay esa necesidad tan grande, pillaros un vuelo, me quedo con los animales, con lo que simplifica todo el asunto de enviar y tal, animales, vuelos, tal. Iros para allí, cargáis pilas, volvéis y seguimos el viaje directos hacia Sudáfrica. Y yo eso no lo veo tampoco, porque pues vamos... Entonces, bueno, también sí, lo de los animalitos, pues hacen que sea un poco más complicado esto. Pero... Había un mapa del mundo, ¿no? Por aquí, Corría. ¿Dónde está? Porque yo estoy seguro de que hay mucha gente que no sabe de qué narices que están... ¡Ay, qué hostia me da! Ahí va, en vivo y en directo. Cuando está cansada, Marta se suele dar con los picos de los muebles. Bueno, vamos a leeros un poco y ahora sacamos el mapa y os lo explicamos un poquito más despacio, ¿vale? A ver, vamos a empezar... Pues desde el más atrás para arriba, para ir más fácil. Si hacen ruta por Europa o por África, será fantástico seguirles y disfrutar con ustedes. Ok. Rodada Canina, un saludito. Elena Beck... ¡Dani! Mi madre. ¡Dani! ¡Dani, te mato! Sandra Román, el camino de la diosa, hola, pueden ir a España y bajar a África desde el norte por Marruecos y alargan la aventura. Se puede. Ojo que también hay problemas, porque el Congo... O sea, hay cortes en... No es que sea una línea fácil de trazar, por eso... Bueno, habría que analizarlo. ¿Por qué sí se puede hacer? Marta cree que sí, pero es una ruta larga y es cara. O sea, de visados, cinco personas... Y peleona. Y es batallera. O sea, es desgastante. Desgastante. Nos apetecía más ir al grano y hacer la parte que nos gustaba, que era la parte de animales y el cono sur y bueno... Sí, sí, como más fácil. Luis Carlos, un saludo. Clara dice, el conflicto aumenta. No veo seguro Irán. No, Irán, obviamente, si empieza un conflicto, no la tenemos en el menú. Ahora vamos a explicar otras alternativas. Mi madre que no. Mariela Tegaldo. Hola, familia. Siempre acompañamos desde Uruguay. Jorge y Marianela. Un saludo. Bendiciones. Bueno, vamos a ver el mapa. ¿Vale? Un poquito de geografía, que a todo el mundo le va bien. América, África, Europa y esto lo podríamos llamar Euroasia o Oriente Medio. ¿Vale? Entonces, la parte que a nosotros nos gustaba y la idea romántica era el cono de abajo más esta costa. Bueno, esto y la costa. Sí, el cono de abajo más esta costa. ¿Vale? El conflicto... Entonces, nuestra idea, mira qué limpio los dedos de Dani. Pero primero, la ruta entonces queríamos, pues, de Europa, por aquí... Todo el Mediterráneo. Todo el Mediterráneo. Turquía. Entrar a Turquía, el amarillo. Irán. Azul. Y luego de aquí cruzar a la Península Arábica y de aquí pillar en algún punto de estos, coger un barco hasta Kenia. O cruzar Arabia Saudita hasta el mar Muerto, rojo, perdón. Y un barco. ¿Vale? Estas eran como... Esta era como la opción ideal de ahora. De hacer aquí, saltar aquí, cruzar todo por tierra y entrarle por aquí hasta aquí. ¿Vale? Esta era como la ruta que ya estamos casi seguros hasta ayer. Vale, entonces, ¿qué otras opciones se nos abren? Pues la que estoy hablando yo, que es desde Estados Unidos bajar a Sudáfrica y rescatar la parte que nos gusta, ¿no? Que es esta. Entonces, le quitas esto o volar a España, ver a la familia y hacer eso. Pero aumenta el número de billetes de vuelo. Porque, o sea, si seguimos haciendo esto, volando yo, volando a España para ver a la familia, luego hay que volar aquí con los animales, otra vez más batallita. Otra posibilidad sería seguir enmarcando a Europa y bajar por tierra toda la costa oeste y tal, que era la clásica ruta que siempre se suele hacer. Esto conlleva un año, año y medio de viaje, con muchos países, muchos visados y mucho desgaste. Y bueno, viendo las limitaciones de tiempo por la edad de los niños, pues yo no me quería entretener ahora en toda esa ruta. Sí, como que nos apetecía más. Ya ir al grano y... Y aparte que también esto nos apetecía mucho, Irán... Claro, obviamente yo Irán tenía muchas ganas de ir a ver, mi cuñado es iraní. O sea, no es... es un país que queremos ver. O sea, como que toda esta zona también la queríamos visitar, ¿no? Claro. O sea, no era solo un mero trámite de pasar, sino como que era la zona que nos gustaba. Era parte de la ruta de la seda, o sea, como... es la cultura donde... Pero yo ahora lo que veo es que si lo hiciéramos al revés, enviar ahora... O sea, nosotros íbamos a hacer esto y luego llegar aquí, visitar aquí y enviar de Sudáfrica y a España a irnos, ¿no? Pero si lo hacemos al revés, sería lo mismo. Solo que igual ya luego está abierto y si no está abierto, pues hay que... Claro, luego ya no se sabe. O sea, si va a escalar en algo muy grande o va... Igual no es nada. O va a ser un conflicto menor o lo solucionan diplomáticamente o qué. No creo. Pero bueno. ¿Qué opináis? A ver, os vamos a leer un poquito. Sí, necesitamos luz en este... Claro, porque todo esto en realidad, o sea, hace que cambie mucho nuestros ritmos y nuestra tal. Bueno, claro, porque ahora nos tendremos que ir corriendo a la costa este hasta Halifax para enviarlo con los tiempos muy justos. De esta forma nos podríamos quedar de visita tranquilos de los parques nacionales de Estados Unidos que no vimos tranquilamente, volar desde Los Ángeles. Y que hay billetes que estaban bien desde Los Ángeles hasta España y dejar el rumrum aquí. Y entonces luego Dani tendría que venir y llevarlo a la costa este y enviarlo a Sudáfrica cuando estuviéramos listos para empezar el viaje en África. Bueno, vamos a parar, lo ponemos en pausa. Un poquito para los que estáis entrando, estamos valorando las diferentes opciones después de que se ha desatado el conflicto entre Irán y Israel y nos afecta bastante directa con la ruta. Vamos a seguir leyendo. ¡Hola, furgos! ¿Dónde? Aquí. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Marta María? ¡Qué anda! Vosotros bien, ¿eh? En México eso sí que es como... ¡Ay, yo sí, una! ¡Eh, sí, sí, hagan, hagan! Muy mágicos. Una pausa les haría bien y viajar a España también les haría bien. Así todos conocemos España y conocemos comidas típicas, mercados, comida callejera, lugares icónicos. Es cierto, lo que pasa es que España y Europa siempre está ahí, ¿sabes? No, pero a mí también es que España nos apetecía estar con el camión, pues por los animales, podernos mover, hacer una ruta, pues enseñaros más España en ruta. Si vamos sin el camión, pues va a ser más... No, iremos a casa de padres y ya está. Ya, claro. O sea, si vamos sin el camión, es de casa en casa y ya dos casas y fuera. Sí, encima con tita y guate, pues tampoco... Claro, cambiaría todo el panorama y todo el viaje que teníamos pensado. También otra cosa que no he mirado o que no hemos mirado es cómo estaría el clima en Sudáfrica si empezamos o allí da igual. Es en Misterio Sur, enero, febrero, es verano. Pero no es muy abajo, o sea, no es como... Ya, no es como Argentina. Sí, ni como las carreras. O sea, entonces habría que ver también cómo... Bueno, vamos a seguir leyendo, a ver si se nos abre hablando con vosotros, si se nos abre alguna idea o posibilidad que no estamos valorando, porque está muy fresco todo. Sí. Edith Gómez. Hay... Eso pasa un montón viviendo en Arby. Sana, sana, colita. Bueno. Mauro Herrera, muy buenas tardes. Hay Adaricia... Joder, yo, Marta, igual lee tú. ¿Dónde estás? Es que no sé. Hay Adairicia. Ah, pero vas así. Estoy leyendo rápido. Adaricia, buenas noches. Cari. Y viajar a Australia, allí no es tan peligroso. Cecilia, Nuria Barbé. ¿A los que saludan son...? ¿Pero hacia arriba o hacia abajo? Estoy hacia abajo. Hacia abajo. Desde Barcelona, enganchada. Lo de Australia, ¿qué? Australia, Marta, siempre me lo ha desechado. O sea... No, es que queremos ir a África. Claro, es que lo que está pasando es que... Vemos que ya solo nos quedan dos años de viaje por la edad de los niños, máximo estirando mucho tres y perder el tiempo. No es perder el tiempo, pero Marta y yo ya hemos hecho mucho Asia y el sudeste asiático. Yo le he dedicado muchos años y como que nos atrae algo a la familia entera, a Tao, a nosotros, nos atrae África. Entonces, ahora estamos fuertes, estamos batalleros, estamos unidos y creemos que es el momento de tirar para África, porque... Sí, yo creo que sí. O sea, sí, es lo que nos está llamando. Es lo que nos llama. Entonces, ahora empezar por Australia y tal, como que es más facilón y tal... Sí, como que no... Es como vamos a la batalla de una. África es batallera, estamos en el punto, tenemos el vehículo. Entonces, no queremos perder el objetivo de África. Entonces, vamos a África. Porque estos dos años, si te vas a Australia, ya te... Sí. Se va. Se va. Y bueno, pues un poquito para meteros en contexto. A ver, Nuria, de Barcelona, me tenéis loca, fascinada e enganchada, he empezado a ver los vídeos desde el principio, es maravilloso poder viajar y aprender con vosotros, os quiero. Gracias, Nuria. Muchas gracias, Nuria. Dos trotamundos, Andy y Marta, saludos, bueno, Dani, Andy, viajar vale la pena. Tienen las mismas letras, pero se escribe distinto. C.L. Caro, vayáis donde vayáis o seguiré siempre. Gracias. Otra vez dicen, Australia, muy buena opción. Mari Carmen Hernández, hola gente, apoya a Marta, quiere ver la familia, el mundo está muy conmocionado, tómense el tiempo necesario, suerte. Marco Antonio, hola familia, quédense en América, falta mucho por recorrer. Otra opción. No, pero lo mismo me pasa que... Vamos a leer y luego hablamos de todo esto. Baja, gracias Dani por sacar el mapa. Ana Paulina, hola, vayan a Australia. María, Sudáfrica puede que sí, pero el norte de África creo que será uno de los próximos puntos calientes, debido a que el tema del coltán está muy presente en Centroáfrica. Mimar, yo opino que es respuesta de que es momento de un stop y pongan los niños en un sitio permanente, en una casa, familia, con una escuela, con unos compañeros de clase, amiguitos, comidas en familia. Vale. Reymundo Castillo, saludos desde Omaha, Nebraska. Saludos, Orlando Travas, saludos amiguitos de San Nicolás, Argentina. Almagyon, Australia sí es una buena opción, pero la decisión es de ustedes, igual nos van a mostrar todo el viaje, suerte. Bueno, no nos va a dar tiempo de leerlos a todos, o sea que, porque además se están generando por abajo un montón de, a ver, vamos a ver por aquí un saltito. Si cruzan en ferries de Turquía, van hacia la costa este de África y van bajando. Sí, lo que pasa es que tenemos aquí un conflicto, ok, lo que estás sugiriendo, ya lo hemos valorado, Turquía, Egipto, que podría ser desde cualquier país seguramente del Mediterráneo, yo creo que habrá ferries que crucen a Egipto. El tema es cómo está Sudán y Sudán del Sur. El tema es que Sudán y Sudán del Sur están en conflicto, entonces por tierra estaríamos otra vez cortados y Libia obviamente no se puede, el chat tampoco, o sea, todo esto digamos que está en conflicto abierto. Entonces otra vez estaríamos encasillados en Egipto. Claro. Lo que yo no sé es... Yo tengo claro cómo de mal está Sudán del Sur, está muy mal y Sudán no sé si está un poquito mejor todavía. Lo que yo no sé es... Es a nivel guerra, está bien en guerra civil. Si desde Egipto se podría ir a Arabia Saudí, porque Arabia Saudí ahora está bien y está dando visados de turismo, lo que pasa es que también Arabia Saudí está metida en el conflicto porque va a apoyar a Estados Unidos abiertamente, o sea, no... Sí. Si Estados Unidos entra, Arabia Saudí le va a seguir por detrás, sí, hombre. O la van a aprovechar para... Seguro. Arabia Saudí es totalmente... Está aliado con Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, creo que entrar aquí es meternos un poquito en el berenjenal. Creo que es más inteligente ir hacia abajo, que es donde ahora mismo está limpio y está tranquilo todo esto. Entonces, si es para este año, yo me largaría para aquí o haría toda esta. No me apetece hacer toda esta. Entonces, yo iría para aquí, haría esto y vería, conforme vamos subiendo, cómo se va limpiando el panorama geopolítico. Si luego hay que ir para acá, si luego hay que ir para acá, si luego hay que hacer un salto acá, pero lo que ahora está tranquilo es todo esto. Esa es mi lectura. Bueno, perdón. Sí, Dos Trotamundos dice lo de qué tal enviar rumrum de México a Sudáfrica. Además, a Sudáfrica hay barcos desde cualquiera de los países. Canadá, Estados Unidos, México. O sea, hay mucha conexión logística. O sea, que incluso podría llegar a ser ir a Sudáfrica, darle una buena vuelta, volver a Sudáfrica y salir del continente, en uno de los casos. Mira, dice José Francisco que creciendo en el camino van a hacer la ruta de Sudáfrica por la costa este hasta Egipto. O sea, que igual ellos han mirado, aunque Sudán no está tan mal y se puede pasar. Habría que analizarse. ¿Hay alguien por ahí que nos pueda decir cómo está Sudán? Sudán. Y Sudán del Sur. Sí, porque... Y Etiopía. Porque cuando pasó Nico, o sea, estalló ahí la guerra. Entonces, yo no sé cómo estará actualmente. Si hay alguien que lo sepa o puede hacer una búsqueda rápida. Sí. Pero, a ver, yo lo que te digo es... Ahora empezar por aquí tiene más sentido empezar por acá. Bueno. Aurelio dice, ¿y una ruta por España con Rum Rum hasta que la situación en Oriente Medio se calme? No. Pero es que eso es saber cuándo se calma. No, no puedes esperar a que... O sea, es lo que... No puedes decir lo mismo. Nosotros ahora estamos en una vibración de viaje y hacer una parada de... O sea, si íbamos a hacer la ruta por España como de tres meses íbamos a estar. Mira, Aurelio, yo lo digo claro. O sea, yo mi plan es... Lo veo claro. O sea, este canal y este viaje le quedan dos, tres años máximo. Ahí preguntan que por qué dos, tres años. Porque los niños, Tao, pues ya va a tener 14 años. Probablemente, pues, tengamos ganas de parar el viaje, de empezar una etapa nueva, de que los niños vayan a la escuela, de que vivan otra cosa en su vida. No, nosotros no nos aferramos al viaje como un formato de vida de toda la vida, ¿no? O sea, lo estamos planteando como una etapa de nuestra vida familiar. Entonces, creo que siete, ocho años es una etapa que ya habrá pesado en su... Pues... Sí, estoy leyendo. En su recorrido, en su historia y tal, pero queremos que vivan otra cosa. O sea, queremos... A Tao le está entusiasmando, escalar, le entusiasma... Todo eso no lo podemos hacer, o sea, en movimiento. Entonces, también el que tengan una banda de amigos, que tengan... Pues todo eso sucede cuando paras. Entonces, creemos... Y cuando ya tendrán la edad de sana, que ya se demanda mucho más... Claro, entonces, creemos que ya nos gustará a todos hacer esa parada, ese cambio de vida, ese cambio de... Entonces, pues bueno, ese es nuestra... Al ver qué le dice que Sudán está muy mal. Eso, o sea, yo sé que Sudán del Sur está muy mal. Lo que no sé es el otro Sudán. Dicen, Sudán ahora es peligroso, dicen. Claro, es que yo lo que creo es... Yo me iría a Sudáfrica, o sea, que es que... Yo iría a donde queremos realmente ir ahora. O sea, como pam, vamos directos al ojo del huracán de lo que queremos ver. No como darle la gran vuelta para dejar la parte que queremos ver. Porque a lo mejor luego pasa algo y... Ya no vamos. Y sí, te has comido toda África para tal y no ves lo que... Vamos a lo que vamos. Pero Sudán no es recomendable. Según Vatican News tiene emergencia humanitaria. Sí, es que es lo que había oído como... Bueno, y David de la Suiza dice que Sudáfrica que no es un país, que es un mundo. ¡Hombre, yillos! ¿Qué tal, amigo? ¡Ay, Dios! No sabes lo que nos pasó. Bueno, sí que lo sabes porque Marta te escribió. Pero en la visita de Ensenada, que es lo que viene en el siguiente vídeo, que teníamos que hacer tres cosas... Solo hicimos una. Solo pudimos hacer una. Despedirnos de Cocuy, que era la que estaba en primera. Sí. Me sabe muy mal, amigo. Lo siento no habernos podido ver. Pero sé las cosas... Sí, no sé si lo grabaste. O sea, ¿se puede decir lo que pasó? No, se puede decir. No grabé nada. Pero bueno. Bueno, que no arrancó. O sea, estábamos en Cocuy, nos íbamos a ver allí, y allí al restaurante, y llevaba la tita y todo, y... Después de la escuelita, no arrancaba el camión. Y estuvimos como hasta las seis y media de la tarde. Vino Ernesto, por suerte, y al final era una tontería, que ya me vale a mí no haberla sabido ejecutar. Pero bueno, al final vino Ernesto, nos salvó otra vez. Sí, en cinco minutos lo arregló. En cinco minutos lo arregló. Y bueno, lo que quiere decir es que no fuimos a verte. Lo siento, hermano. Sí, un beso muy fuerte. Y yo decía, es que ya... Bueno, me alegro que estés por aquí y te lo podamos explicar, aunque sea de esta forma. Sí. A ver, lee un poquito, va. Pues también dicen... Bueno, mira, Sudán, hace un mes el ejército avanzó a Hondurman. No, si es que está claro que donde queremos es esto por aquí, Iraki, Tanzania, Kenia... Yo hasta Etiopía. Irlanda, sí. Entonces, claro, lo suyo sería lo que dice Dani, enviar a Sudáfrica, pero él quería como ya enviar y ya continuar sin pasar por España. Y yo aquí digo, no, vamos a España y luego tú vienes y lo envías a Sudáfrica y ya nos volamos todos a Sudáfrica. Bueno. El tema es que si vamos ahora a España iríamos en el camión y no podremos hacer nuestra ruta. Hay dos cosas. O que alguien nos deje un coche, ¿eh? No, hay dos cosas. El tema es que si ahora seguimos ruta y enviamos a Sudáfrica, ya hemos avanzado y tal. Ahora, si dejamos el camión, ponle aquí, nos volamos desde Los Ángeles a tal, luego vuelvo, vuelvo yo, pero luego me tengo que comer. O sea... Como hizo Facu. Pues si me lo llevas pidiendo mucho tiempo. A ver, no es la... Un mes solo para hacer tu documental. Es increíble. Pero tú te crees que voy a tener tiempo. Seguramente me vas a decir, tienes una semana para cruzar y hacer todas las cuestiones. Facu se lo hizo hasta Florida y escribiendo un libro. Vale, pues ¿para qué quieres que vaya a España? Ya lo voy haciendo yo. ¿Cómo que para qué quieres que vaya a España? A ver, Elena, ponte seria. Yo apoyo a Marta, dice. No, tú quieres que vaya a España, que esté con vosotros. Pues que estés con tu familia, Dani, con todos. Yo estoy viajando, Marta. O sea, yo estoy viajando y... A Dani le importa un bledo todo. No es que me importe un bledo. O sea, no metas cosas... No me pintes así. Yo estoy... Yo no te pinto así. Tú te estás pintando así. No, me estás diciendo... A Dani le importa un bledo la familia. No es verdad. He dicho que me importa un bledo todo. No, todo no. No, o sea, yo estoy en una misión de viaje y estoy analizando... Me preguntan muy mágicos, Marta, tú qué piensas, qué quieres hacer. Yo quiero ir a España este verano y el resto me importa. No sé si empezar por aquí, por allí o por allá. Vale, pues vete a España. Si tú la que necesitas es ir a España, iros a España. Yo no lo necesito como tú. Yo puedo seguir viajando dos años más y cuando se acabe el viaje... Sí, pero tú tienes una familia, que somos nosotros también. Ya. Y tus hijos quieren estar contigo. Y están conmigo las 24 horas durante cinco años. O sea, si se van a estar unas vacaciones de un mes y medio... ¿Cómo mes y medio? O ya me estás recortando. No, no sé cuánto tiempo quieres ir. Es que... Hombre... Claro. Íbamos a estar tres... Bueno, pues... Ahora mes y medio, me lo recortas a la mitad. Es que íbamos a estar tres con el camión y con las mascotas y viajando. Ahora, si no puedes llevar el camión, ¿dónde vas a ir con las mascotas? Pues mira, casa de tus papás. De casa en casa. Ahí a molestar a todo el mundo con tres niños, dos perros, en una habitación. Ay, Dani, tío. No, pero en lugar de recorrer todo, ir a... La casa de tus padres tiene campo y el pueblo de mi madre es un pueblo. Bueno, pues vas a ir a dos casas. Bueno, pues a dos casas. Vale. Y vas a estar tres meses en casa de mis padres y en casa de tus padres. No, porque puedes... Yo digo, me voy a Madrid este fin de... Y tú te quedas con las mascotas. Tú te vas a otro fin de... Y te quedas. Yo lo paso mal, así. Ya el último viaje de estar... Y si no, podemos comprar un coche y venderlo luego. Bueno, entonces le estás metiendo... Todo un paquete de viaje raro en medio de otro viaje. Bueno, Dani, tío... No, bueno, Dani, no. Yo te puedo decir mi punto de vista. Sí, puedes decir tu punto de vista. Pero es egoísta, como dicen por ahí. Bueno, pues será egoísta. Pues sí, porque nosotros tenemos una necesidad, que es ir a ver a nuestra familia. Entonces tú eres el único de toda la familia que no tiene esa necesidad. Me parece muy bien. No, puede ser, vale. Pero puedes apoyar nuestra necesidad y venir igual. Yo os doy vía verde a que vayáis. No me estoy... Sí, a que vayáis. Claro. ¿Y tú qué? Pues yo me quedo con las mascotas y el camión y voy avanzando para irnos a Sudáfrica. Ah, bueno. Eso es lo que te estoy planteando. Ya, pero tú también tienes una familia que también te quiere ver. Y yo también la quiero ver. Pero llegará todo en su momento. O sea, llegará todo en su momento. Claro que sí. Bueno, no sé. Dos trotamundos estoy con Dani. Ahí te apoyan. Paula, África seguirá ahí toda la vida. Elena, Dani... África seguirá ahí toda la vida, pero nosotros no. Pero no estás escuchando. Si te estoy diciendo que en dos años nosotros paramos de viajar, nuestra familia ya habrá cambiado. Cada uno habrá... O sea, tenemos ahora una ventana muy corta para seguir avanzando en el proyecto. Entonces, si ahora le metemos cosas que van a venir después y que la vamos a tener después para el siglo de los siglos, o sea, ahora resulta que lo de España ya no se puede, no puede esperar. O sea, es algo como ya urgente y de... Bueno, a ver, lo que estoy planteando yo es que nos quedan dos años y ya luego vamos a cambiar. Vamos a cambiar para siempre. Sí, vamos a España de visita como hacen todos los viajes. O sea, los niños... O no, o a lo mejor nos establecemos en España, o a lo mejor en Portugal. Digo ahora, Dani. Ya, pero yo a lo que me refiero es que la ventana que queda, que para muchos dirá, oh, dos años, ¿no? Dos años pasan así. Sí, pero es que el tema de ir de visita no es... Sí que es verdad que nos complica todo mucho por las mascotas. Por eso yo no quería adoptar a Tita, punto número uno. Bueno, ahora ya está. Ahora ya está. Tú no puedes decir yo no quería tener hijos, yo no quería tener mascotas. Entonces, vale, si podemos, vamos de visita y tú no vas. No me parece... Yo no voy porque yo iré avanzando. O sea, tú lo que planteas es dejar el camión en la baja, irnos todos, luego enviarme a mí a la baja para cruzarme todo, hacer todo con... Para que tengas el mes que querías. O sea, después de tres meses quieres meterle un mes más. No, tres meses no. Yo puedo ir... ¿Qué sería los tres meses? Yo puedo ir a España, comprarme un billete de ida y vuelta, ir a saludar y me estoy 15 días... ¿Y las mascotas dónde están mientras tanto? Pues tendrán que venir. Tendrán que venir. Claro. O sea, vamos a ver, es que las mascotas no es un coche, no lo puedes aparcar aquí. Las mascotas tendrán que venir. Y luego tendrán que volar otra vez a Sudáfrica. Pues lo que hay. Sí. Bueno, vamos a leer un poco que está el chat calentito. Venga, lee, que así se te despejan. No, no se me despejan. Que se queden las mascotas en torrellas, dice tu mamá. Pero en torrellas, ¿para qué? ¿Para un mes? ¿Un año? ¿Todo el viaje? Marta, déjalo que haga su viaje como quiera con los animales y vos visita a tu familia con los chicos. Sí, pero bueno, que también Dani y también tienen la familia, pero... A ver, Marta, que yo puedo pillar un vuelo y desde Los Ángeles ir a ver a la familia y volver. Si eso es lo que... O sea, vamos a ver, no pasa nada. Pero eso es lo mismo que te estoy proponiendo yo, pero venir juntos. O sea, si vas a hacer eso... O sea, no... Bueno. Tú primero has dicho, ah, ya me estás recortando. ¿Quieres estar tres meses en España? No, puede ser menos. Bueno, entonces aclaremos las ideas. ¿Cuánto es? Bueno, Dani, tío, ¿qué ideas vamos a aclarar si no tenemos nada claro? Si nos hemos levantado diciendo, y ahora que en lugar de aquí vamos allí, si estamos... ¿Qué ideas vamos a aclarar? Pues las ideas que hay que aclarar es que a lo mejor ya no hay que enviar a Rumrum a Europa, sino que hay que enviarlo directamente a Sudáfrica. Sí. Ese es el cambio que yo propongo. Ese es el cambio que hemos propuesto, sí. Claro. Entonces, lo que pase, lo que pase desde ahora hasta el camión de Sudáfrica es a lo que le estamos dando bola ahora. Pues si es un mes, tres meses, dos semanas, no sé qué. Yo digo, no perdamos ahora el tiempo y el... Y el... El foco. Y el foco. Y irnos tres meses a España a comprar un coche, no sé qué, porque no tiene sentido. O sea, si queremos, hagamos primero el viaje y ya luego, ya está, ya luego vamos a rearmar nuestra vida. Y probablemente sea en España, en Portugal, en La Baja o no sé dónde. Sí, lo sé. Pero que ya será una vida más normal de estar con la familia, de ir a visitar. Entonces, no perdamos ahora el foco. O sea, ahora irnos a apalancar a España, para mí, es como desembragar, ¿sabes? Es perder la fuerza, la potencia que llevas ahora. O sea, aparte de eso, ya no te hablo de lo que estamos viendo, de YouTube. Tú sabes que las vistas se van para abajo, pero así. No me gusta... ¿El qué? Pues esto. ¿Hablar? No, así, sí, no me gusta. Bueno, vale, perdón, porque estoy muy caliente. Sí. O sea, no entiendo por qué tanto... Porque me sale así, pero es mi forma natural. O sea, bueno, pues a mí no me gusta. Vale, perdón. Ok, ya hablo más pausado. A ver, José Francisco, estuve revisando y el MAE no está recomendado viajar ni a Sudán ni a Sudán del Sur. Sí, o sea, que esa ruta... Uy, va muy rápido esto. Mira tu madre. Dios, va muy rápido. Bueno, hay muchos que te están dando la razón por ahí. El planteamiento de Dani es el más pragmático, lógico y rentable. Y pensando en los animales también, será lo menos traumático. Los vuelos son una tortura para ellos. Cuanto menos, mejor. Y tú estás diciendo de eso. Sería mucho mejor el salto. Adrián también dice, mucho mejor el salto directo desde América a Sudáfrica. Cuanto antes vaya mejor, la vida no espera. Luego se volverán a casa a la familia. Sí, pero cuando llevas ya dos años y medio sin que tus hijos vean a sus abuelos y a sus primos y tal, pues también quieres ir a verlos. O sea, muy mágicos. Creo que deben pensar en frío poco a poco. Sí, el problema de pensar en frío es que no tenemos como el tiempo. O sea, nosotros estábamos ahora corriendo hacia una costa y ahora ha sido como replantear que... Yo siento como que sí es mejor parar porque no sé por qué no sentía nada la ruta esa de ir a Halifax. Ayer lo hablaba antes de saber todo esto de Irán. Lo hablaba con unos amigos de... Es que no, no me siento... O sea, siento que algo no está bien ahí. Que algo no... Entonces, sí el tema de volar desde Los Ángeles y luego ir a Sudáfrica como que ahora se me hace más fácil. Y no tener que andar llevando el camión y tal. Pero yo lo planteaba a toda la familia. Bueno, yo creo que aquí hay como dos escenarios. Uno es a dónde enviamos el camión y qué ruta vamos a hacer. Y otro, el tema de España, cómo lo abordamos. Y luego la otra que tengo también es si se nos está yendo la pinza y tampoco es tan grave como dicen por ahí. Bueno, dicen lo de Irán-Israel no irá más. Dicen Estados Unidos, ya lo ha dicho. Bueno, que igual estamos cambiándolo todo ahora por eso y luego no... Ya. No, que puede pasar. Que al final, ya lo he dicho al principio. O sea, puede ser que al final quede como... Pues bueno, eso. Como lo que ha pasado y ya está. Y lo entierren de alguna forma. Pero puede ser que no. O sea, puede ser que se lieve padre. Entonces, es verdad que estamos en un punto inicial... En un punto inicial... Pero bueno, no sé. No sé, o sea, también es verdad que sí que queremos ya estar por ahí. Y es eso, es hacer la ruta al revés de lo que pensábamos hacer. Pero lo que habíamos planteado de estar viajando por España e ir por ahí, pues... Yo lo único porque sí que siento que algo... Algo no está bien en correr tanto ahora hacia Halifax. Algo no está bien en correr tanto para Halifax. No sé, siento ahí algo como que no sé qué es. Que igual es solo el agobio de los tiempos. Lo que me agobia y ya está. Es decir, es que... Pues claro, también... Me agobia en los tiempos. Me agobia tener que correr tanto y... Claro, lo que pasa es que ahora da pereza porque es un mes de mucho estrés. Es como que me da pereza. Entonces, sí. Ir hasta allí, embarcar, aviones, mascotas... O sea, ahora se viene como un... Pues eso, una parte de escalada complicada... Incómoda. Claro. Aquí lo que plantea desde la comarca también para deciros cómo es el tema. Envíen a Run Run a Sudáfrica ya. Vuelen todos a España. Pasen allí un tiempo con la familia hasta que carguen las pilas. Luego, finalmente, vuelen todos a Sudáfrica. Ya, pero el tema es si quieren recoger el camión en Sudáfrica. O sea, eso no es viable. Estaríamos solo 20 días en España. O lo que tarda el vehículo en llegar hasta Sudáfrica. Luego lo tienes que recoger. No es que se quede ahí en el barco, en el puerto. Entonces, por eso tampoco... ¿Dónde íbamos más? Marta Cabrera. Lo importante es que estén bien toda la familia. Las mascotas, que también son miembros de la familia. Luego, sí. ¿Dónde estamos ahora? En Tijuana. Bueno, no sé. ¿Qué quieres ir leyendo? No, es que lee tú. ¿Por qué? Porque necesito gafas para leer. Ah, sí. Sí, hombre. Empiezo de abajo, porque es como son muchos. Bueno, ves leyendo así como de forma... Luis, pues que Dani vuelva a América, enviar el camión después. Eso era como lo que yo planteaba. Vamos todos. Luego viene Dani. Y él solo se lo lleva. Y ya luego volamos todos para allá. Lo único de eso es que le estás metiendo el doble de vuelos. No pasa nada. Se puede hacer. Porque seguramente desde Los Ángeles sea más barato. Pero a las mascotas le estás metiendo... O sea, un vuelo extra que es de aquí a España y de España a Sudáfrica. Y luego, ¿cómo abordas el tema de España con las mascotas? Porque aquí veo que dicen... Bueno, mis padres dicen que las dejes. Primero llegar a España y ya luego veis que a dónde viajar... No os abovéis, no. El tema es que los barcos son muy caros y los billetes de 5 también. Entonces no nos podemos decir... Ah, bueno, pues venga, ahora vamos todos a España y luego enviamos el barco a Sudáfrica. Y vamos enviando porque es muy caro. Entonces es hacer un viaje. No sé, claro, sí. O sea, esto ponle que van a suponer... Un cruce de barco va a suponer como 4.000 dólares. Sí, entonces si hacemos esto y a los tres meses ir otra vez para aquí, como que no tiene sentido. Entonces al final estás doblando el presupuesto. Claro, entonces, bueno, es por un tema... Sí, de... Claro, todo sería mucho más fácil con más dinero, o sea, porque ya no te planteas cosas. Ah, sí, nos vamos de vacaciones, pillamos un Airbnb, alquilamos una motorhome... El tema económico es el que hace que estemos planificados... Si sobra el dinero todo es fácil, pero cuando llevas un presupuesto, pues todo complica, porque dices, a ver, si ahora le metemos en el menú, pues todo esto es una sangría de dinero. Sí, 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 entonces, bueno, pues ese es el tema también de por qué nos comemos tanto la cabeza, porque cada movimiento... A ver, dice Marta, dale un beso a Dani, que ayer fue el día internacional del beso. ¿En serio? Pero está negro, mira cómo está. Yo no ve. Sí. Ayer fue el día internacional. Tita y Guate serán felices a la montaña Antorrella. Sí, lo sabemos. Sí, sí. Sí, ahí estarán felices, pero... Creo que en las... Paula Sánchez, creo que en las decisiones, y sobre todo para la familia tan grande, se deben de tomar con mucha tranquilidad y con un conflicto bélico de por medio. Yo bajaría por Marruecos. Sí. Lo que pasa que es lo que hemos dicho, que bajar por Marruecos... O sea, hasta Senegal está más tranquilo, pero luego todo esto... O sea, toda esta bajada... Es una batalla a nivel de... Supone un año y pico de viaje. Es como decir... O sea, es como meterle algo que realmente... No es lo que más nos apetece. No nos apetece, porque lo que queremos ver de África es esta zona. Bueno, nos encantaría llegar hasta Egipto, evidentemente, pero... Lo fuerte, fuerte que nos gustaría ver es toda esta zona, más toda esta. Entonces, meterle un año de viaje por medio, con todo el desgaste que supone, que es muy batallero esa zona. Es desgaste para el vehículo, desgaste para la familia. Es también muchos visados. Cada visado, pensar que un visado de un país que te pueda costar 100 dólares, a nivel familiar son 500 dólares. Entonces, si son 500, 500, 500, 500... Empieza a sumar todo ese... No, no son tan caros. Bueno, no lo sé. No lo sé. Vale, estoy hablando sin saber. ¿Qué es Angola? Angola está aquí, el azul. No, porque aquí decían, a ver... Mira, Marta Cabrera también dice que Tita y Guate se queden un tiempo con mi madre, en torre ellas. Podría ser una opción. Podría ser una opción. Viaje en... Pero leen voz alta. Es que lo lees y te quedas tú para ti. Viajen todos a Sudáfrica y dejar el viaje a España para después. Oye, a tu esposo, no se separen. No, yo me voy a España. O sea, yo tengo mi... Ella necesita ir a España, a ver a la familia y a mí no me importa ir. Pues, de dos a tres semanas yo puedo ir, puedo volar y puedo... Si al final soy yo el que luego tengo que hacer todo el viaje y enviar el barco, yo me lo como. No pasa nada. Pero no me voy a ir a España más de dos semanas teniendo que luego recorrer, pues eso, todo Estados Unidos, hacer toda la gestión de envío. Entonces, yo puedo ir a España y os puedo acompañar, pero tres semanas máximo. Sí, yo no te digo que tengas que estar tres meses. Pero tú has dicho antes que... Ah, ya me estás recortando. Hombre, porque habíamos dicho tres meses y ahora me dices mes y medio. Hombre, porque habíamos dicho tres meses... Pero si tú vas a tardar un mes en venir. O sea... ¿Tú quieres seguir haciendo tres meses aún sin el camión? No, pueden ser dos. Bueno. Pero es que si tú... Si tú vienes a España y estamos en España y tú luego te vuelves a traerlo, tú luego vas a tardar un mes. Y yo mientras estoy en España con los niños. Pero al menos has estado allí. No sé. ¿Dónde vamos? A ver. Vamos a ver. Puede ser. Puede ser. Eso puede ser. Pues es lo que te he dicho desde el principio. O sea, de verdad. Desde el principio no. ¿Cómo que no? No. Tú estabas planteando ir tres meses. Y estabas planteando que yo estuviese esos tres meses y yo te... No es verdad. Pues si tú luego vas a tardar un mes en venir. Claro que voy a tardar un mes en venir. Pues mientras yo estoy en España con los niños. O sea, ¿dónde iba a estar mientras tanto? Y las mascotas. Ya estamos dando por hecho que las dejamos en casa de mis padres. No. Pueden estar conmigo en Gascueña. Puedo estar con tus padres ahí. O sea... No. Digo después. Ah. Después no lo sé. Y eso no... ¿Por qué ya nos estábamos dando por hecho? Hombre, pues porque no estás teniendo en cuenta que van a hacer dos vuelos y dos... Pues claro. Por eso en un primer momento yo quería también ir por aquí. Para evitar... Pero igualmente iban a volar un poco. Pero vuelos más cortos. Por eso nuestro plan inicial era ir por ahí. También por el tema de las mascotas. Por favor, lean los mails. A ver, ¿dónde estamos? Ernesto Quijano. Ernesto desde Cali, Colombia muestra en Europa rural y... Y ahorran dinero y en dos años pasan a África o Asia. No, lo mismo con el tema del tiempo. Mel Baneto. Lo bueno es que están de acuerdo con la parte de África. Después cada uno debe ceder y respetar que cada uno haga lo que sienta. Yad, Pepe, Dani, experimenta el mitanismo familiar por viajar tantos años. Sí. Luis, este viaje de África es complicado y con animales peor. Primero cuidar mucho los niños. Tania Ruiz, dejen a RUNRUN con alguien en Los Ángeles que les pueda... Eso no es problema. ...que les pueda con previa coordinación enviarlo a Sudáfrica en el momento que ustedes viajen desde España a Sudáfrica. No, el barco solo lo puedo enviar yo porque está mi nombre. Viviana, soy astróloga y los tiempos que se avecinan son turbulentos de grandes cambios. Muévanse con prudencia y mi consejo, vayan a España y hagan pausa. Ok. Marcos Juárez, por favor, lean los mails. ¿A los mails? No, se refiere a los comentarios. A los chat, sí. Giselma, Ochoa, vayan a ver la familia y dejen encargadas las mascotas en hospedaje para evitar los vuelos. Ana María Lezcano, África ahora no y menos con mascotas. ¿Por qué África ahora no? Por el peor... Pero en peor esta zona, ¿no? Mérida, Oramas, ¿y sería posible enviar RUNRUN a Sudáfrica desde España o el resto de Europa? Si se puede. Pero es lo que estábamos diciendo de los precios de los barcos. De enviar doble, pues son doble... Claro, es como... Es cruzar... Bueno, cruzar igual hay que cruzarlo para enviarlo a África. Pero es meter un barco de 4.000 dólares en medio cuando queremos que el camión esté aquí. Entonces, es como un capricho. Es por tener el vehículo en España y hacer un tour por España... Cuando encima también tenemos pruebas de la ITV... Claro, cuando está todo el tema de la ITV y tal... Para mí simplifica muchísimo el... Si ya no vamos a hacer esta ruta de Oriente Medio... Simplifica mucho el recalcular y el ir directos a Sudáfrica. Directamente a Sudáfrica. Nancy Torres, el chico de la Vuelta al Mundo está en África y algunas visas son caras si necesitas carta de recomendación en algunos países. Sí, sí, sí. Y son estos de aquí. Julián Chávez, todos viajen a Sudáfrica y suban hasta llegar a España. Después de pasar por España. Diego de Almagro, yo recién llego y no sé por qué se están peleando. Contexto para los recién llegados, por favor. Vale, ok, empecemos. Con todo esto que ha pasado de Irán a Israel... Entonces, este conflicto hace que el plan que teníamos nosotros, que era ir a España y cruzar toda Europa, Oriente Medio, ir hasta Irán y desde Irán saltar a África, pues pensamos, pensamos, no sabemos si va a escalar a algo más grande o simplemente se va a enterrar y no va a pasar nada. Pero, en los próximos días lo iremos viendo, pero pensamos que a lo mejor es más coherente cambiar y recalcular la ruta. Eso hace que ya, a lo mejor, no tenga sentido enviar el camión a España y tenga más sentido enviarlo a Sudáfrica y empezar por Sudáfrica, por toda esta zona que está más tranquila a nivel geopolítico. Eso es lo que estamos debatiendo. Y lo que estamos debatiendo también es... No, yo creo que eso se ve bastante claro. Lo de España, creo que ya hablándolo se está viendo que sí, que va a ser tal, que luego... Bueno, ya... Es que me hace gracia. Gustavo, vengan a Tepa y aquí pueden dejar el camión y las mascotas para que vayan a España y luego de las vacaciones pasan por el camión y las mascotas y lo envían a Sudáfrica. No, sin lugar aquí, o sea, tenemos donde dejarlo. Elena, sí, así como dice Marta. Laura Pérez, ¿cuánto tardáis en llegar a Sudáfrica? Igual hacer ese desplazamiento primero y que después Marta y los niños se vayan a España unas semanas es más fácil, ¿no? ¿Cómo? ¿Que vayamos todos a Sudáfrica primero? Tarda un mes. ¿Un mes o un mes? Más o menos. Cada barco de estos es como un mes. Y no podemos ir nosotros, que también mucha gente dice, ¿y por qué no vais en el barco? Porque no se aceptan pasajeros. Son barcos cargueros de estos de contenedores. Entonces, bueno. Dos trotamundos, Dani, quizás yo te pueda embarcar el camión. No, no se puede, ¿no? No se puede. Ernesto insiste dos años Europa rural, ahora y después África, pero insistimos en que los niños crecen y queremos ir a África primero. Y que nos quedan dos años de viaje. Entonces, es elegir bien qué queremos ver, porque en dos años no te da tiempo hacerlo todo. Entonces, si nos queda un comodín de dos años y decimos, hey, nos queda esto, ya está. Después, ya lo hemos hablado en familia, después todos estamos de acuerdo en parar y en empezar una vida nueva. Entonces, nos quedan dos años de viaje. ¿Qué es lo que queremos ver en esos dos años? Pues, todos estamos de acuerdo en que queremos ver esta parte de África. También nos habría gustado ver, conocer toda esta parte de la ruta de la seda, que es Turquía, Irán. A mí me gustaría haber ido a Pakistán. Bueno, por eso también queríamos como hacer esa combinación, ¿no? Claro, entonces la combinación perfecta para nosotros era hacer medio ruta de la seda y meternos en África. Quizás nos estamos precipitando y no vaya a pasar nada con Irán y Israel. Sí, al final yo creo que no, pero igual tampoco es... A veces esto no pasa nada, pero es como que te da el... ¿Por qué no nos planteamos esta otra... Esto otro, ¿no? Porque también es de esta forma estar ahora un poco más tranquilos, visitar los parques y luego... Ya, como que ya no correr. No correr y también quitarnos el problema que lo de la ITU... O sea, muchas cosas que... No sé, también es verdad eso. Yo sentía como que algo... ¿Y qué pasa con el carnet du passage? No, pues que ahí no te piden. En la zona este no piden carnet du passage. Pero si los deberon ir y viajar, si lo hicieron todo. Sí, pero ¿qué dijeron? Lo pelearon un montón, sí. Pero en la zona esta de aquí no lo piden. Donde sí seguro piden es en Irán y en Egipto. Ok. Ahí sí lo piden seguro. Entonces sí que es verdad que igual... Vale. Bueno. ¿Y se puede sacar el carnet du passage sin tener el vehículo en tu país? No lo sé. Ya. Ya. ¡Ah, Dios! Un nuevo componente. El carnet du passage, de lo que estoy hablando, es un pasaporte que hace falta internacional para el vehículo para poder entrar en varios de los países. Como Australia. ¿Puedo usar? Sí. Sí. Sí, dale. No, no, todo bien. Todo bien. Dice Chiquín, ponte los anteojos, Dani, porque Marta no me lee. ¿Cómo que no? Te estoy leyendo. Pero igual los de arriba no te he leído. Porque escribes en mayúsculas, por eso no te leo. No, no, no sé dónde igual has puesto otro. Bueno, Adrián García... Desde Los Ángeles pueden encontrar vuelos baratos directos a Barcelona con Level seguro. Sí. Además lo ha mirado Marta y dice, wow, están súper baratos. Ahora es que en Level Tita no puede viajar. Sería con Iberia. Con Iberia. Pero tendría que ir en bodega. Guate puede viajar en Level, pero Tita no. Sí, o sea, Tita tendría que ir en Iberia y en la bodega. Ahí es el... bueno. Muy mágicos, hagan un acuerdo, busquen asesoría. Asesoría, ¿no? Entre nosotros nos acordamos. ¿Tienes hambre? Están lindos, me dan ternura. Te popastrana, las mascotas siempre con la manada. ¿Qué puedes comer, Adrián? Paola, anoten y firmen los acuerdos. Hay queso ahí. Rodrigo Torres, que tu esposa y los niños a España y dan y cruza y embarca el camión y el tiempo de demora que el camión llegue a Sudáfrica lo pasa en España. Sí, algo así lo que decíamos. Chequen las leyes de tránsito de animales porque en algunos lugares exigen cuarentena. No, en algunos lugares, o sea, ahora cuando íbamos a España tendríamos que hacerle las pruebas serológicas que tardan tres meses. Porque hay países de luego para volver que lo necesitas. Porque de eso tú no sabes, pero... Eso se encarga Marta. Y eso lo íbamos a hacer en España. Y tardan tres meses en darte los resultados. Hacienda, paraíso, hombre, hola. Esto es lo más viable. Dani y Marta se van todos a España y Dani se queda una temporada y regresa con Rum Rum. Así Marta tendrás un tiempo con todos y familia. Dani se separa por un mes solamente. Es una opción esa. ¿Qué cabezonaría este tío? Siempre tiene que salirse con la suya. Angus. No es verdad. No. Pero bueno. Lo que pasa es que da la sensación de que... Pues es que se pone ahí... O sea, a veces hablo como muy fuerte, pero no es que vaya a ser el final de la conversación. No. Pues si miras, ni se había enterado cuál era mi plan. Y ahora me dice ese. Bueno, en fin. No. Cris, pequepitupa. Si vais el mes ese a España, se calma y se ve mejor por dónde ir. Vuelve Dani a por el camión a España, a Sudáfrica, según se vea. Ah. Como ir a España, estar tranquis y luego ver si... Cuando vuelvas, ver si queremos Sudáfrica o queremos seguir la ruta que decíamos. Esa es buena también. Ya. Y sin pasar por España, embarco a Bélgica y arrancamos para allá. ¿Puede ser? Que papá y yo y Tita vayamos en Rum Rum en la cabina en el ferry. En el ferry. Y que mamá y Tau y Dara igual que se vayan en el avión. No se puede ir en el ferry, cariño. ¿Por qué? Porque no se puede. Es una normativa... Bueno, ves pensando otra alternativa. Tu madre insiste, ¿eh? Tita y Guate estarán muy bien en Torrellas. Pero durante... No se me ha duda. Porque no sé cuándo. No. O sea, a ver... Tú dices de dejarlas mientras estamos en África. Pues es que también simplifica muchísimo lo que pasa que, bueno, no sé. No lo sé. O sea, yo sé que va a ser otra discusión más con los niños que con... Bueno, es un tema de ver qué es lo mejor para ellas, para las mascotas. A mí me da mucho miedo África con los animales. También te lo digo. Sobre todo Guate. Que es la que... Porque Tita al final sale, pero luego por la noche duerme. Y Guate necesita salir. Y no sé, me da miedo. Ya. Me da miedo. Bueno. Es que hay... Hay muchas cosas a debatir. Hay muchas cosas a debatir, sí. Sí, evidentemente que... No sé. No lo sé. No quiero posicionarme como un... ¿Qué tienen que hacer o no? No sé. Bueno, ya veremos. Es eso. ¡Uy! Espera, que hay muchísimos comentarios. Me había quedado muy... Venga, empiezo otra vez de abajo. Sí, cariño. Dani, la familia es lo más importante. En dos años todo puede pasar. Pero, ¿qué quiere decir ese comentario? Como si no lo supiese. Yo estoy con la familia. La familia... La familia para mí también es lo más importante. O sea... A ver, más. Para arriba. Judith Hill. Lo importante es que estén juntos con la familia. Y luego venga Dani y busque el camión y lo embarque. Bueno, pues el Bantribu, Rafiki, Lazu de Blue, etcétera. Bantribu, seguro que he escrito algo antes. Ah, dice arriba. Hay gente que ha viajado con perros en África sin problema. Sí, sí, sí. Lo que digo, el perro me quita no me da tanto miedo. Me da miedo Guate. O sea, Guate es más difícil controlar sus pasos, por así decirlo. O sea, Guate no es como... Es otro tipo de animal. Y es que Guate nunca ha sido un gato de casa. Ella siempre ha sido un gato muy salvaje de exterior. Entonces, ella viene un rato ahí al camión, pero luego anda por ahí. Entonces, me cuesta más... Claro, Guate digamos que sus necesidades para ser feliz es andar libre, cazar ratones. Y eso es lo que a ella le llena más en esta vida. A la que la encierras y la acotas y no le dejas hacer, se enfada... Pero se enfada que lo demuestra. Se enfada y se van. Sí, entonces intenta escaparse y ya no volver. No viene a que la acariciemos. Se enfada de verdad. O sea, entonces limitarle esa pequeña libertad que tiene para salir y rastrear el espacio. Y eso es lo que nos da miedo. ¿Por qué? Pues por todo el tipo de fauna que hay ahí. Sí. Dice el patio. Hola patio. Tío, ya fue chicos. Vamos a vivir todos juntos en comunidades a Bariloche. Los queremos y los extrañamos. La comunidad hippie. La comunidad a Bariloche esa es buena, pero después de África. Pero primero vamos a quemar el último cartucho que tenemos. Dice Van Tribu. Nos pasa lo mismo a nosotros con Teo. Está silvestrado también. Ha de ir libre, etcétera. Sé de lo que habláis. Claro, entonces, joder, en África me da mucho miedo, tío. Y más después de lo que nos pasó con Nika. Lo que no podemos ahora es pretender cambiar la personalidad de un gato de tres años y pico. O sea, el guate es así y no es como... Sí, la puedes obligar. La podríamos meter en una jaula, pero el gato no sería un animal feliz. Yo creo que sería más feliz en otro contexto. O sea, en casa de mis padres. Ah, no, allí están súper felices. Guate feliz allí. Claro. Pero, bueno, pues es de la familia y tampoco queremos que se sienta abandonada. Pero eso también hay que negociarlo. Con los niños, ¿no? Y también ella me da miedo que se sienta... O sea, lo va a pasar mal. Se siente abandonada. A ver, Marta. Pero luego, bueno, está... En San Cristóbal de las Casas, cuando nos fuimos a visitar a la familia a España, estuvieron dos meses sin nosotros. Sí, que los cuidaban los argentinos. Y cuando llegamos, Guate estaba enfadadísima. Claro, pasados esos... Ese tiempo... O sea, yo creo que lo más difícil es el inicio. Pero, bueno, no sé. Bueno. Sí, vamos a ver. O sea, es otro debate más dentro de... Creo que ahora mismo ese debate no está ni en primera ni en segunda posición. O sea, creo que hay que ordenar las ideas de forma ordenada. Es decir, lo primero es... El camión lo enviamos ahora, no lo enviamos ahora, porque eso va a hacer que la ruta ahora, en el corto plazo, pues coge un ritmo y un sentido u otro. Entonces, lo primero ahora es debatir si... O sea, porque si vamos a España, el plan que teníamos antes es ya tirarnos corriendo. Claro, Marta había hecho ya una reserva. Sí. Marta había hecho ya la reserva del barco, desde Halifax hasta España. Para el mes de... Más o menos, no está hecho. Bueno, sí, para el mes de finales de mayo. Entonces, eso ya nos... Sí, mañana ya cruzamos a Estados Unidos y ya corriendo, sabiendo los parques muy rápido, corriendo, corriendo y bum, y tirar para aquí, que son 6.000 kilómetros. Oye, llevamos más de una hora, ¿eh? Hombre, es que esto está caliente, Dani. ¿Cuántos somos en el chat? Hola, chicos, ¿habéis calculado los gastos? Es un pastón, claro. Pues es que ese es el tema también de... Ah, mira, hay bastante gente, hay 1.200 personas, ¿eh? 1.200, pues está candente el tema, Dani. Estamos ahí, hay muchos mensajes, ¿no? O sea, cada vez que empiezo por abajo, veo que se me... Vamos a ver. Hola, Patri. ¿Dónde? Mira, aquí, solución para el tema no tengo, pero sí les puedo mandar abrazos enormes. Hombre, Patri. Justo el otro día hablábamos... Sí, te envío un mensaje. Hablábamos con Marta. Oye, ¿dónde está Patri? Se ha ido para... Porque no está con el resto. No sabemos si se ha ido, se ha quedado. ¿Dónde andas, amiga? Muchos besos. Ahí te envío un WhatsApp y no me contestaste. Cuéntame, cuéntame. ¿Por dónde vas? Bueno. Buena... Buen punto de vista, Claudia Mora. No se puede complacer a todos. Las mascotas se adaptarán a su decisión. Me quedo con la primera parte. No se puede complacer a todos. Ni se puede complacer el plan de cada uno. Al final, cada uno lo ve de una forma y tendremos que ceder un poco cada uno para moldarlo todos. Pero bueno, al final hay un plan genérico que sí que va a tener que ser. Y lo vamos a tener que descifrar en estas dos semanas que se vienen. Pero fijaros que rebobinando un poquito el tema, se vino lo del pum, el barco que se choca contra Baltimore y hace que recalculemos. Ahora esto se está metiendo otra vez en nuestro... Sí, es como que... Es como que hay algo que no acabamos de ver, pero que estamos intuyendo. Sí. Es una como... Esto que estáis viendo es como... Enseguida el instinto viajero se te como pum, se te eriza la piel y dices... Algo no está yendo bien, sí. Estoy sintiendo algo que va a pasar, pero no puedo ir de gurú tampoco. No, no. Ni tampoco, o sea... Entonces, bueno, hay un instinto ahí que enseguida, pam, se te activa. Sí. Dice Bantribo, hay señales para que os quedéis allí, jeje, y nos esperéis. Papi, no, otra bolsa de... Nos vamos a cruzar, familia. Creo que nos vamos a cruzar. Sí. Otra bolsa, esa no vamos a... Ah, mira, nos llama esta noche Patricia, vale. Hablamos más tarde, Patrick. A ver, que es que... Buah, hay un montón de comentarios, chicos. Marta, vete con las mascotas que ya quedan en España, la van a pasar mejor. No, no, no empujes, Eli, que lo vas a romper, cariño. Hay algo en la pieza esa que se ha dado la vuelta. ¿Cuál? La del ventilador, la de vent. Sí, pero si le he dado la vuelta ya también. Algo está pasando. Bueno, deciros que ayer se rompió la cocina. Joder, sí. O sea, de verdad. Empezó a sacar humo, o sea, tenemos una cocina de diésel justamente para el riesgo y... O sea, estoy ahí haciendo el desayuno y pum, se apaga y aquí huele a quemado y el humo así... O sea, estamos como en un momento muy caótico que necesitamos ya también como pum. Y también dice la gente, ¿por qué no vendéis a Rum Rum? No, ya no. Porque... Porque es el vehículo para África. Y camperizar otros. Es que lo que encima no saben de todo lo que cuesta. Es un vehículo así, camperizado y todo. La gente que nos diga que vendamos a Rum Rum es porque no sabe cómo es un viaje en vehículo. O sea, todos los viajes, todos, de cualquier viajero que lleva más de tantos años viajando, están... se aguantan en pinzas. O sea, no sabéis la suerte que tenemos de tener este vehículo que es bastante más duro que el resto. O sea, hemos visto proyectos que literalmente han abandonado como All These Humans, Bambú. Como hay muchos proyectos de viaje que el vehículo no ha sido capaz de aguantar ni un año y han tenido que deshacer el viaje. O sea, no sabéis la suerte que tenemos de tener un vehículo tan duro. O sea, aunque parezca que se está estropeando continuamente. O sea... Bueno, nada, solo decir eso que... No, pero si está ahora súper bien. Solo que... Son pequeños trámites. Hay que estar dándole mantenimiento continuamente a partir de ahí. Y ahora con Ernesto lo ha dejado... Y de aquí un año tocará hacer más cosas. Y continuamente hay que estar dándole mantenimiento tanto a la vivienda como al motor, como al chasis, como a todo. O sea, viajar con vehículo es eso. Es estar así. Es estar así, con las manos así. Y si no lo haces tú, te lo va a tener que hacer un mecánico. O te lo va a tener que hacer un carpintero. O te lo va a tener que hacer... Y eso solo lo sabe el que está viviendo y viajando. Sí, mira. Bueno, sí, sí, siguen. Bueno, muy mágicos. Dice, queremos lo mejor para ustedes. Yo los quiero mucho y siempre, siempre quiero lo mejor para ustedes. Amo lo bonito cuando están bien porque me inspira y sé que esto lo van a superar. Oye, eso es un... Muchas gracias. Uy, un superchat. ¡Epa! Sherlock Holmes. Muchas gracias. Atravesa en Estados Unidos, juntos en Miami. El vuelo a Barcelona cuesta 8.000 pesos mexicanos saliendo el 28 de abril. Uy, el 28 de abril ya me estreso más todavía. Esto está muy cerca. Está muy cerca. Necesito mayo. Muchas gracias. Gracias, Sherlock Holmes. Sherlock House. Sherlock House. Hemos cambiado la mitad del nombre. Muchas gracias. Venga, va. Es que no sé por dónde tirar a ver los mensajes. Pues al más fresco. Al más fresco, venga. Me tiraba... Me decían que hiciese una encuesta. ¡Los canarios! ¡Hola, hola, familia! ¿Cuál era la encuesta? ¿Qué familia? No, no podemos hacer encuesta porque estamos haciendo el directo desde el móvil y no se puede generar una encuesta. ¡Oh! Pero bueno. Y muchos... ¿Está terrible África? Yo no diría. No, pero África es un continente muy grande. Y entonces no está en conflicto toda África. Claro. O sea, hay conflictos, pero no toda África está en conflicto. Hay conflictos... O sea, digamos, toda la parte mediterránea, menos marrón, borruecos, está en conflicto. Toda la parte central está en conflicto. Es verdad. Entonces, los viajeros lo que siempre hacemos son los contornos. O sea, nos lo comemos como un donut. El centro se deja y fuera. Ahora bien, de los contornos, ahora se está poniendo caliente la zona noreste. La zona oeste se puede más o menos transitar. Y la zona este y sureste se puede también viajar. Entonces, todavía queda mucha África. Y justamente es la zona más viajera, digamos. O sea, todo el contorno. Bueno, entonces, bueno, para poneros otra vez en contexto. Sí. Bueno. ¿Qué, Marta? ¿Lo dejamos aquí? O seguimos? Está ahí un montón por leer. ¿Qué decir? Lo dejamos aquí. ¿Cómo estáis? ¿75 minutos? Yo tengo a mi socio trabajando ahí solo. Sí, igual tú tienes que ir con Ernesto porque... Mira, unas cervezas me parece bien. Hoy era el día que estábamos empaquetando ya todo. O sea, yo estoy... Pero bueno. Bueno, aquí también dice... ¿Por qué no mientras Dani embarca? Rum rum. Marta se adelanta con los niños a España. Y una vez embarcado rum rum, Dani también pasa por España. Mientras llega el camión a Sudáfrica. Luego todos juntos para allá. O sea, al revés de lo que yo había dicho... Escucha. Esa también está bien. No, lo que me acaba de tirar es una buena. ¿Por qué no os suelto en Los Ángeles? Os vais a España. Yo mientras voy haciéndome todo Estados Unidos. Y cuando llegue aquí... Eso es lo que... Decidimos si lo embarco aquí o lo embarco aquí. Eso es lo que habían dicho antes. Que dijimos que era muy buena. Esa está buenísima. Pero esa nos la han tirado y que dijimos... Esa es buena. Entonces... Dani es como que va despertando. No, pero también... Soy lento, soy lento. No, pero me hace gracia porque es la que antes dijimos. Esa es buena. Sí. Que dijeron, vais ahí. Entonces, durante ese tiempo, como que... Y también, sabiendo que tenemos un mes, porque el barco tarda un mes, a mí, si lo tiro para aquí, en ese mes yo puedo ir a España y luego volvamos juntos a Sudáfrica. Sí. Esta... Esta... Creo que vamos a cerrar con esa conclusión. ¿Y quita y guate con quién se van? Ahora lo vemos, Marta. Ahora lo vemos. ¿Y quita y guate ahora lo vemos? Pero... Esta está buena. Esta es buena. Esta está buena. ¿Puedo otra? Sí, puedes, cariño. Bueno, familia. Muchas gracias a todos por... Como sabéis, esto es un en vivo al natural. Yo trato de que estos en vivos sean lo más parecido a la realidad, de cómo tomamos las decisiones, de cómo nos hablamos, de cómo... Porque el resto, lo que son los vídeos de YouTube, es, digamos, algo camuflado y algo disfrazado de una realidad. O sea, es una puesta en escena, es una edición y es... No se ve todo esto. Entonces, yo me esfuerzo para que los vídeos... ¡Ey! Que tenemos aquí de los trotamundos que nos ha dado. Perdón. Vale. Yo me esfuerzo para que los directos se vean realmente, pues... Cómo tomamos las decisiones, cómo hacemos las cosas de forma natural. ¿Por qué? Porque creo que justamente la comunidad que hay detrás es la que nos apoya. Y ahí, Marta, que me estoy despidiendo, please. Ya, ya, bueno. Entonces, bueno, nada. Lo que quería decir un poquito es que seguramente habrá gente que le moleste la forma en la que le ha hablado a Marta, otra gente dirá que no sé qué, otra gente dirá Pascual y tal. Somos una familia, así somos y ya está. Pasamos por momentos de temperatura. Marta no dormió nada. Estamos en el momento de cruzar a la frontera y... Y todavía hay que montar todo el camión, Dani. Claro. Y hay que montar todo el camión. Muchas gracias aquí, Dani, a dos trotamundos que nos ha hecho dos super... Supercenso, como se llamen. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en el siguiente directo, el siguiente domingo. Y la quiero muchísimo. Aunque se va a ir sola a España. ¡Mira qué dedo!